Hace varios días presentamos la historia de un señor que cumplió sus 116 años y que su deseo era conocer al Dr. Cruz Giminean. Y en Gane 7 hemos hecho realidad ese sueño. Nuestra compañera Lissetra Soban se trasladó a la casa de este señor y nos tiene más detalles. Con Algarabía recibieron Pedro Mirabar y sus familias, el Dr. Antonio Cruz Giminean, luego de que este pidió que deseaba conocerlo. Y es que luego de un video enviado al WhatsApp, su petición hoy fue hecha realidad. Y como es noticiero de los dominicanos, nos trasladamos en el día de hoy hasta la residencia del señor Pedro Mirabar, un señor con apenas 116 años que su deseo era conocer al Dr. Cruz Giminean. Usted se moría primero que yo, yo estaba asustado. Ajá. Sí, ¿sabes? Ok. Porque usted me hizo un llamado que yo tenía que venir a conocer, que usted quería conocerme. ¿Y cómo se llama usted? ¿Y el Dr. Cruz Giminean? Ah, el Dr. Cruz Giminean. Ese mismo, sí. ¿Usted me hizo un llamado? ¿Se acuerda? Sí, porque tengo muchas personas que son muy amigos míos. Ok. Pues yo vengo para acá a verlo. ¿Quién necesita? Sí, Arrueda tiene una. ¿Quién tiene una camita cómoda? ¿No tiene? Con funda de comidas, pampers, entre otros, acudió este a su residencia. El Dr. se comprometió, además de comida mensual, a llevarle varios electrodomésticos. Aparte de los alimentos, Dr., que usted se comprometió con nosotros, ¿qué otra cosa usted le puede ofrecer? Una nevera. Se voy a pedir específicamente a la Comisión Marial, a Ropi Roja, una nevera para traerla aquí. Así que si alguien ve a Ropi Roja de la Comisión Marial, que siempre nos apoya también, necesitamos una nevera para traerla aquí. Es más, esta nevera la vamos a traer con Dios delante. Amén. Y una estufa también. Hombre mío, José Mirabay González. ¿Usted es hijo del Señor? Sí, de los más viejos. ¿Cómo se siente usted en el día de hoy con la visita que realizamos el equipo de AN7 y también el Dr. Cruz Siminian? Yo me siento bien contento. Creo que se acuerdan de él. Demasiado contento me siento yo. ¿Usted vive cerca de aquí, de él? Sí, vivo allí mismo. ¿Cómo son los días a día del Señor y de qué él padece? Para mí él padece de dolor de cabeza, de la presión. De eso más que yo sé que, de que sufre de azúcar, pero yo no, y medio loco, que a veces se pone que hay que amarrarlo. ¿Y qué tiempo él lleva así? No, tiene como algunos 10 años, más o menos. ¿El doctor se comprometió con el Señor y con usted a ayudarlo mensualmente? ¿Cómo se siente aparte de bien con las ayudas que le van a brindar? ¿Y se comprometió a traer en el fin de semana lo que hace falta? Yo me siento bien, gracias al Señor. Felizmente, porque yo no lo hubiera tenido y ya logré, logré una oportunidad. Y para AN7 es un honor hacer y contribuir a cada sueño de estas personas y hoy los convertimos en realidad. Para AN7 Noticias, Lisset Brasoban.